Estamos con Sonsores Leal, que es la responsable de la UCI COVID del Hospital Rivera Povisa. Está allí desde el inicio de la pandemia. Le ha tocado pelear en trinchera y todavía continúa. Yo quería preguntar si esperaba esta sexta ola y que volvieran los pacientes a la UCI a estas alturas. Bueno, la verdad es que todos teníamos la esperanza de que no fuera así, o por lo menos que no fuera tan grande como lo que estamos viviendo, porque realmente con las vacunas sí que disminuye mucho la enfermedad grave. Entonces, confiábamos en eso. Pero yo creo que hemos interpretado, la sociedad ha interpretado que con la vacunación estábamos exentos de los contagios y no es así. Nos hemos relajado mucho en las medidas. Así que conforme llegó el otoño y vimos que empezaban, pues aquí estamos. Y ahora mismo la UCI del hospital creo que tiene siete pacientes. No sé si se acuerda cuándo fue el pico máximo, cuántos han llegado a tener, y cuando empieza a subir la ola, ¿qué medidas adopta el hospital, en concreto la UCI? Bueno, nosotros el pico máximo, como casi todos los hospitales, lo tuvimos en la primera ola. Que no sé si recordarán que en Vigo fuimos afortunados, porque la primera ola llegó mucho más tarde que en el resto de España, ya estábamos confinados todos en casa, entonces fue una ola mucho más pequeña que en el resto del país. Nuestro pico ahí fueron 13 a la vez en UCI, en esta ola hemos tenido 9 a la vez, ahora nos quedan 7, uno porque se fue de alta y otro porque ya lo pudimos desaislar, o sea que los resultados son buenos, pero bueno, pues es una ola considerable, porque además los datos de incidencia acumulada que tenemos, pues son bastante llamativos. Sí, no sé, bueno, antes de preguntarle por estos datos llamativos, quería preguntarle, los pacientes de la UCI, más o menos en qué porcentaje están vacunados y cuáles no. No es exacto el porcentaje, pero para que nos entendamos, más o menos dos tercios no están vacunados, un tercio está vacunado, cambia un poco el perfil, el vacunado suele ser un paciente un poquito más mayor, en edad, con alguna enfermedad que suele asociar menos efectividad de la vacuna, mientras que el no vacunado es joven, es joven y desarrolla una enfermedad grave. Sí, supongo que a un sanitario le duele, ¿no?, sabiendo que hay vacuna, pues que lleguen estas personas, me imagino que eso les, bueno, son pacientes pero que afectan, ¿no?, también. Más que el paciente no vacunado, que en el fondo más que que nos duele a nosotros, les debe doler a ellos no haberse protegido de esta enfermedad, lo que duele es estar en esta ola otra vez, o sea, no es unos u otros, es darnos cuenta que no sabemos mantener la protección individual y colectiva y estar en otra ola. Y cuando ustedes hablan de patologías de base, casi siempre, ¿no?, y nosotros nos quedamos con ese término global, pero las más frecuentes, ¿de qué hablamos? Ahora ha cambiado un poco, ¿no?, el paciente vacunado, ya no, que ingresa en la UCI, pues es el que ha afectado o que tiene alguna enfermedad que le afecta o le hace ser menos favorable a las vacunas. Pues, por ejemplo, pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores, quimioterapias, etc., que eso hace que su propia reacción a la vacuna sea menor que el resto de la población. Por eso es más probable que hagan una enfermedad un poquito más grave a pesar de estar vacunados. También hay que tranquilizar a toda esta población porque estos pacientes, aunque hacen una enfermedad COVID un poquito más grave, evolucionan mucho mejor que los no vacunados. O sea, hay una gran diferencia. La supervivencia, imagino que... Y la forma de presentarse y todo es mejor estando vacunado, aunque llegues a necesitar un poquito más de asistencia hospitalaria. ¿Y los pacientes que llegan a la UCI, son todos que han tenido una neumonía grave o, bueno, puede haber otra casuística? Son todos con neumonía grave. Y en cuanto a la edad media, nos habían dicho que en la quinta ola que habían rejuvenecido un poco. No sé si se mantiene esa misma línea. Sí, se mantiene porque lo que estamos viendo, sobre todo con esa proporción de vacunados, no vacunados, los no vacunados bajan mucho la edad media. Es gente muy joven, casi toda la población por encima de 65 años, sabiendo que eran de riesgo, están vacunados. Entonces, cuando hablamos de no vacunados, casi todos son por debajo de 65 años. Claro. Y luego, bueno, las estancias medias supongo que sí siguen siendo las mismas, no ha habido cambio, ¿no? Es una enfermedad larga, es una enfermedad que va a necesitar una estancia en UCI larga. En el no vacunado, pues como siempre, muy larga y con mucho riesgo de complicaciones. Y en el vacunado sí que yo creo que aún falta que los saquen los estudios y que veamos, pero sí que tienen mejor respuesta a nuestros tratamientos y a la enfermedad. Y llevamos casi dos años, bueno, no sé si 20 meses o cuántos. No sé, ¿qué destacaría sobre el abordaje de estos pacientes? ¿Qué ha cambiado, qué ha incorporado? O sea, ¿qué se podría destacar? Bueno, pues ha cambiado, sobre todo que sabemos cómo es la enfermedad, cómo se transmite, qué afecta y cómo tratarla y con qué no tratarla. Porque en la primera ola eso era un cóctel de a ver si conseguíamos, ahora ya sabemos mucho más cómo es el tratamiento. También sabemos cómo poder usar soportes respiratorios no invasivos, es decir, no tener que intubarlos a todos, sino que darle otro tipo de terapia respiratoria un pelín menos agresiva o menos invasiva. Y con eso facilitas que algunos pacientes tengan una recuperación más rápida y mejor. Claro, con menos secuelas también. Y también hay tratamientos que se han descartado, ¿no? Al principio no se sabía casi nada, ¿no? Sí, sí, ahora nos quedan poquitos y ya con más evidencia, lógicamente, con lo que da en 20 meses. Claro, que tampoco es muy joven todo esto todavía, ¿no? No sé si, bueno, de todo lo que ha vivido y que va a seguir viviendo, porque esto no se ha acabado, no sé qué destacaría lo que más le ha afectado, no sé si como profesional o personalmente, y también en positivo, ¿qué destacaría en positivo? Bueno, en positivo, yo creo que todos hemos demostrado que somos capaces de hacerlo todo. El personal sanitario, pero y la población también, nos hemos adaptado a unas circunstancias tremendamente dramáticas, tanto por el principio de estar confinados y estar aislados de la sociedad, como pues ahora las dificultades que supone las siguientes olas y el seguir con la asistencia. Desde el punto de vista organizativo y de nuestro hospital, de Ribera Povisa, pues que estamos consiguiendo dar toda la asistencia a todos, no solo a los COVID, a los no COVID, a la lista quirúrgica, a las listas de todas las pruebas diagnósticas, consultas. Entonces, el poder adaptar la organización y poder darle la asistencia que necesitan los pacientes, pues es lo mejor. Lo peor, pues que como todos los sanitarios también somos personas y echamos de menos vivir en sociedad y vernos con la familia, con los amigos, pero necesitamos que todos entendamos que hay que seguir en esta línea de proteger a la sociedad, protegernos todos, porque si no es por el COVID, es por el colapso hospitalario como vivimos en la primera y entonces empieza a haber enfermedad. Claro, cuando decías lo de compatibilizar toda la actividad, que realmente es difícil, sí, quizá en la primera ola, no sé si también Ribera Povisa, sí que fue necesario reducir la actividad y bueno, luego ya se rindió. En la primera ola, en los meses que estuvimos confinados y sobre todo los dos primeros meses, sí que se paró toda la actividad porque no se sabía a dónde iba a llegar la ola. Pero enseguida reactivamos los quirófanos, reactivamos la actividad con circuitos separados, como eran las recomendaciones y haciendo una serie de cribados y protección para el paciente al separarlos en los circuitos, etcétera. Y la verdad es que desde entonces, desde mayo, junio del 2020, no hemos vuelto a parar prácticamente nada. Y bueno, usted es anestesióloga, ¿no? Yo quería preguntar si considera que la pandemia los hizo a ustedes más visibles, aunque ya no se los imaginábamos ahí en el quirófano, pero bueno, si los hizo más visibles en este aspecto. Yo creo que sí, porque normalmente del anestesiólogo no se acuerda nadie, pero eso es bueno porque si el quirófano va bien, nadie se acuerda del anestesiólogo. Si en la unidad de críticos todo va bien, pues sí, estuvo por ahí, pero no. Entonces éramos una sombra que existía ahí, que incluso a veces yo creo que no sabían ni que éramos médicos. La pandemia nos ha hecho visibles porque hemos sido capaces de diversificar, aumentar y duplicar o triplicar en algunos sitios las unidades de críticos, las camas necesarias para el COVID y seguir con la actividad quirúrgica, porque hay que seguir operando a muchos pacientes a pesar del COVID. Claro, tienen esa doble faceta. Y no sé si, bueno, ¿cómo ha sido la relación con los ucistas? Porque ustedes hasta ahora no tenían mucho que colaborar, pero ahora sí. En POVISA trabajamos juntos. Hay un par de intensivistas que trabajan en la UCI con los anestesiólogos, que estamos ahí, y siempre hemos trabajado bien. Antiguamente ya trabajábamos juntos, siempre hemos tenido una unidad multidisciplinar y muy bien. En cada hospital pues tiene sus características y sus tratos. Yo creo que en el fondo todos hemos sacado el trabajo adelante y lo que era importante es sacar las olas COVID lo mejor posible. Sí, desde luego han trabajado en equipo muy bien todos. La verdad es que en nuestra área no podemos decir otra cosa. Y bueno, ahora venimos de un puente lleno de festivos y de viajes y de todo tipo, y estamos a las puertas de la Navidad. No sé, ahora que tiene oportunidad, ¿qué le diría a la población sobre este tipo de fiestas y recomendaciones también? Yo creo que no podemos olvidarnos que el estar vacunados nos protege a nosotros de enfermedad grave, pero no protege a que yo durante ese periodo de tiempo que me puedo contagiar, contagie a mis familiares. Si yo me reúno con mis familiares, estoy mucho tiempo sin medidas de protección, que es esta, lo que estoy es arriesgando al colectivo, a mi familia, a los amigos. Entonces deberíamos intentar disminuir las situaciones de riesgo, mantener la mascarilla. A pesar de que estemos al aire libre, si voy a estar muy cerca, hay mucho tiempo hablando con otras personas, comiendo, riéndome, pues yo creo que la mascarilla es lo que nos va a proteger y nos permite disfrutar. Es que podemos disfrutar, pero con mascarilla. Pues me llama la atención que diga que también al aire libre. O sea, que hay mucha gente que cree que al aire libre no hace falta, pero sí. Al aire libre no hace falta si mantienes la distancia de seguridad, pero si yo me pongo contigo cerca y estamos hablando y hablando y hablando y comiendo y un pinchito y tal, te voy a contagiar. Claro, o sea que no nos la quitaremos. Y quería preguntarle, bueno, además de la faceta asistencial, creo que también ocupa tiempo con la investigación. No sé si nos puede comentar algún trabajo en el que participe. Bueno, con la pandemia nos hemos centrado mucho, lógicamente, en la enfermedad COVID. Y yo tuve la gran suerte, gracias a nuestro presidente, el presidente de la SEDA, Javier García, y al presidente de la sección de cuidados intensivos de nuestra sociedad, el doctor Ramasco, que me ofrecieron ser la coordinadora del grupo de trabajo COVID de la Sociedad Española de la Anestesia. Y ahí estamos intentando desarrollar protocolos y documentos que ayuden a mantener la actividad, tanto en COVID como no COVID, lo más actualizada y mejor posible. O sea que esto les ha dado trabajo también en el plano de la investigación, mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo. También nos ha mejorado la investigación, porque con la pandemia necesitábamos estar todos comunicados y a intentar sacar información de la enfermedad lo más rápido posible. Entonces ha habido una red de trabajo con unas bases de datos nacionales, incluso algunas internacionales, en las que hemos volcado todos los casos y hemos podido sacar trabajos muy interesantes desde la SEDAR y a nivel nacional e internacional. O sea que nos ha dado mucho trabajo. Muy bien, pues nada, ha sido muy interesante y nada, y que vaya bien esta sexta ola, esperemos que no siga subiendo a este ritmo que estamos viendo. No, yo espero que no, yo espero que la sociedad lo entienda, que todos tenemos ganas de que se acabe esto. Pero tenemos, nos falta poquito, tenemos que protegernos y eso no quiere decir que no podamos disfrutar, pero con cuidado. Muchas gracias por invitarme y ya pasará. Muy bien, gracias, Consuelos. Nada. No, 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 no.